Evangelio de hoy, jueves 20 de agosto de 2020, primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor, mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos, y conocerán los gentiles que yo soy el Señor. Señor, oráculo del Señor, cuando les haga ver mi santidad al castigaros, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos. Se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran, tengo preparado el banquete. He matado terneros y se cebadas. Y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras. Otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros. Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios nuestro, nos llamas incansablemente a tener un encuentro misterioso en tu amor. Tu iniciativa nos conmueve. Ayúdanos a elevar nuestro corazón hacia ti para saber corresponder a tanto amor, participando dignamente en este banquete de oración. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Cólera de corazón. Decepción ante una bella expectativa y frustración ante el último rechazo de lo que había sido un formidable plan. El rey invita a las personas a venir a su banquete. Es un rey generoso. Un rey que sobrelleva el peso del derroche mientras eso le suponga la felicidad del invitado. Pobre rey que tenía bien presente a cada uno de los que deseaba ver en su palacio. Anhelaba el corazón del rey poder abrir sus brazos recibiendo al huésped esperado. Pero éste no quiso venir. Simplemente así. No quiso, no supo o no quiso saber. Nosotros como personas nos gusta que nos imploren, que nos soliciten varias veces. Nosotros personas que subyacen a la tendencia de esperar a que nos rueguen. Nosotros personas que no somos felices, aún sin haber salido de nosotros mismos. Somos unas personas que buscando la felicidad en preferirnos, hemos encontrado la irónica tristeza de quien no se entrega. Somos nosotros unos comensales que fuimos invitados a ese banquete y que ahora sólo podemos vagamente imaginar y saborear. Somos aquellos invitados que pensó encontrar mayor placer en dedicarse ciegamente a los afanes de esta vida sin pensar si quieren dirigir la vista por lo menos una vez. Hacia los gozosos que del cielo se desprenden. Somos esas personas. Somos, tristemente, esos invitados. Pero tenemos la certeza de que el rey llamó dos veces. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón por los momentos en que no aceptamos tu voluntad. Queremos volvernos a tu misericordia por las veces en que no hemos confiado en ti. Nos encontramos aquí con el deseo de empezar una vez más. De aceptar esta segunda invitación, Señor. De extender nuestra mano para que la tomes y nos lleves caminando junto a ti. Hacia ese gran banquete. Pues deseamos dar el paso de este día también. Queremos acoger tu voluntad desde nuestro corazón. Sabemos, Señor, que de este modo, sentarnos en la mesa contigo significa ser transformados y salvados. Está claro, amados hermanos, que Jesús no puede habitar en un lugar en donde no tiene amigos. Y tampoco nosotros deberíamos atrevernos a presentarnos a la boda que Él organiza cuando no le tenemos por amigo. Esto es la vida de gracia. Que podamos conservar su amistad a lo largo de nuestro camino por este mundo. Por tanto, debemos rechazar enérgicamente todo lo que pudiese ofenderle. Como compañías perjudiciales, ofensas, críticas, envidias, etc. Es difícil conservar esta amistad con Cristo. Pero si realmente lo tenemos por amigo, no nos atreveremos a ofenderle. Sino muy por el contrario. Nos esforzaremos por ser cada día mejores amigos de Él. Amado Señor, Tú estás siempre preocupado de nosotros. Y nos invitas a llenar el lugar establecido precisamente para nosotros. Permítenos orar, orar y orar. Permítenos trabajar por el bien de los demás para que así no haya vacíos en Tu anquete. Que nosotros, Señor, podamos estar ahí. Hoy, seré sincero con todos y en todo, fortaleciendo esta actitud en el sacramento de la reconciliación. Gracias, Señor, por escucharnos un día más. ¿Cuántas veces damos más importancia a nuestra propia satisfacción en vez de centrar nuestra atención y esfuerzo en alcanzar la verdadera comunión contigo? Ayúdanos, Señor, Ayúdanos, Señor, a valorar Tu invitación cada día. Ayúdanos a amarte desinteresadamente en vez de buscar nuestra propia conveniencia. Ayúdanos a ser humildes en vez de orgullosos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.